Hola, muy buenas a todos y a todas Hoy tenemos un pequeño desastre montado Pero es sobre un animalillo que habían pedido por aquí Como podéis ver, fijaos como tengo la mesa Bueno, la mesa Es una forma de hablar Tenemos Voy a intentar poco a poco, para que no se caiga nada A este amiguito Para hacer hoy A este se le puede poner Una cuerdecita que ya se la pondremos O lo que sea Intentaré ponérsela El caso es de que este peludillo Bueno, plumudo ¿Plumudo se podría decir? Plumífero Gracias Este plumífero va a ser nuestro protagonista en el día de hoy Y espero que no se caiga la conexión Porque estamos teniendo últimamente cada vez más problemas Espero que no se caiga Bueno, así más o menos Uy, perdón Así más o menos debería de quedar Nuestro amigo plumífero Que gracias a mamá La La Diosa de De nuestro canal Pues Aunque siempre digo De empezar por la cabeza Esta vez a mí me gustaría Empezar Por una parte Más Distinta Por así decirlo Es sobre la parte ¿Tú te imaginas? Voy a también a ponerme Por si las moscas Porque yo no sé exactamente Porque me está todo el tiempo ahí diciendo De que la transmisión es débil Y hombre Preferiría De que si la transmisión es débil Que no se fastidie Lo que yo voy diciendo Así que Por si las moscas Que yo no me fío Por si acaso Me lo voy a poner Por aquí Fío Perdón Por lo menos Ya veo Yo sí Si Si hay problemas o no De conexión De verdad Si se corta O no se corta Y demás Lo que yo no tengo ni idea Espero yo Que lo que pongo Porque claro Aquí Yo he puesto en la parte de aquí Para que podáis ver el chat Cuando Cuando me estéis escribiendo Y demás Más que nada Lo puse así Para Más que nada Porque cuando lo publique en Youtube No tener que estar todo el tiempo Por ejemplo Diciendo Lo que sé Bastia Artemisa dice O no sé quién dice Para no tener que estar todo el tiempo así Más que nada Lo hice No por comodidad mía en sí Sino porque Para que ustedes tengáis también Mayor Facilidad Para no tener que estar aguantando Porque claro Mientras que Porque una cosa es Para mí Leer Normal Para mí Interno Como suele decir Una cosa es para mí Leer Una cosa Internamente Y otra cosa es Tener que deciros Pues Esta persona dice Y claro Quiera que no Porque por ejemplo Yo que sé Si os ponéis a hablar entre ustedes Mientras que hago yo Manualidades Que eso es algo que me encanta O si estáis Pues hombre Para no tener que estar todo el tiempo diciendo Pues que este dice No sé qué No sé cuánto Ah vale Estáis hablando entre ustedes Que parece Como muy robótico Y a mí eso es Lo que no quiero Que Perdón Que parezca Que sea algo robótico En ese sentido He cogido hoy Y he comprado Unas pinzas Que aunque sean de depilar Vienen de maravilla Lo que pasa es que ahora Me tendré que acostumbrar A hacerlo con las pinzas Vamos a ver Bueno por lo menos por aquí Ahora es que me tengo que acostumbrar A hacerlo con pinzas Porque claro Estoy tan acostumbrado Iba a decir Que nasal Estoy tan acostumbrada A hacerlo con las manos Que ahora con las pinzas Me tengo yo que acostumbrar Vamos a ver Por aquí Hay partes En las que no podré darle Con la pinza Por ejemplo Porque Me choca Con otra parte Pero bueno Realmente las pinzas buenas No son estas Las pinzas buenas buenas Son unas que son mucho más largas Pero bueno Vale Igualmente Bien Ahora esta parte Se debe de cerrar Así Pero La parte La parte chunga De todo esto Es de que Aunque se puede cerrar Perfectamente El problema malo De esto Es que claro Ahora Para cerrarlo Va a ser difícil Vamos Intentar No pierdo nada Es que esta parte Ahora es difícil Porque Se cierra Del tirón Y al cerrarse Del tirón Cuesta Porque claro Ahí ya no podemos Meter la mano No podemos Meter pinza No podemos Meter Nada Entonces Me preguntaréis Cuando es por dentro ¿Cómo se hace? Pues paciencia No puedo decir mucho Porque hay veces Porque cuando es por dentro La cosa cambia Porque claro No es lo mismo Cuando lo tenemos que hacer Por fuera Que por dentro La única Cosa que os puedo decir La pestaña Principal Que suele ser La La más La más grande Pues La tenemos que pegar En este caso Como estáis viendo La pegamos Esta es la pestaña La principal Pues bien Esa es la que pegamos Y fuera parte Ya pues Las otras Que se peguen Como se pueda Si se puede bien Y si no Pues Mala suerte No puedo decir Esa palabra Ahora Viene la cosa De meter Cada Cacharrito De esto No se puede decir Que le den por el aro No Todo eso Betado Bueno Ahora Esto Dificulta Un poco La cosa Porque Ahora mismo Aquí tenemos que meter Cada pestañita Esta chiquitita Por dentro Y claro Esta parte Ya es más difícil Manera de hacerlo Hay Y eso siempre ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? El amigo Loctite Cuando veáis Cuando veáis Que son pestañitas De estas Así que es difícil Y que no podéis Cerrar De ninguna manera Se coge Directamente El loctite Y Se cierra Esa es la La cosa Que vamos a hacer aquí Porque Si no Va a ser imposible Directamente Porque fijaros Que esto Tiene que quedar así Entonces Es difícil Bastante difícil Creo que esto Se ha secado un poco Pero bueno Espero que no se haya Secado del todo Se echa En lo que es La partecita Esta de aquí Esto se lo va a mojar Así Así Y ya No se moverá más Y sabemos Lo bueno de que sabemos En este caso Que es así Vaya Que no es una cosa Que nos hayamos equivocado Que luego digamos Uy Porque Recordad El loctite Solo y exclusivamente Lo podemos utilizar En el papel En el papel Cuando sepamos De sobra Que no nos Hemos equivocado Es decir Si estamos en duda O si no lo hemos hecho Nunca Y no estamos muy seguros Si ahí va la pieza O no No lo utilicéis Por muy difícil Que sea Porque os lo cargaréis El loctite Lo bueno es Para cuando ya Sepamos de sobra Que va ahí No podamos cerrarlo Con el pegamento En barra Entonces Si se utiliza El loctite Ya Perdón A coger esto Para poder Que la iba a tener al lado Y al final La boba de yo Se me ha olvidado Bueno Pues voy a cerrar esto Y consejo siempre ir cerrando O sea Tapando y cerrando Y demás Bueno pues Más o menos Esta es nuestra Plataforma Por cierto Se me olvidaba decir De que el halcón Es de Canon Y lo ha hecho Un tal Ikuo Anazawa El nombrecillo Pero bueno Esta es la Plataforma Esto es así De curvo No porque me haya equivocado Sino porque es así Para sostener el halcón Esto es una Plataforma opcional Luego Podéis o no usarla Yo os pongo La opción De utilizarla Vale Ahora sí que sí Empezamos a Hacer a nuestro halcón Esta es la cara Del animal Esta vez Aquí sí que utilizaremos No el octite Sino el pegamento En barra Vamos primero Con las solapas Más sencillitas Y Chloe Otra vez está ahí Dando Dando lata Para que Para que le abra Y la puñetera Le he dicho yo Quieres entrar Poco antes De hacer el directo Nada Y se la vuelto a repetir Quieres entrar Y nada Ella va a lo suyo ¿Qué es lo que he hecho yo? Digo vale Pues entonces Ya voy a coger Voy a empezar directo Y ahora Cuando ya he empezado el directo Y cuando sabe De que estoy ocupada Y no me puedo levantar Es que es cuando Quiere entrar Y ahí yo Como no puedo hacer Más nada Pues ¿Qué hago? Y ahí Las oía Bueno Ahora mismo Tiene el Halcón Estas pestañitas Que esto es importante Enseñarlo A ver Tiene una serie De De pestañas Bueno Una serie Aquí tiene Unas pestañitas Que podéis ver aquí Bien Pues esta pestañita Porque aquí viene Una línea roja Que ahí es difícil de ver Pues bueno Viene una línea roja Cerca del ojo Que es donde tenéis que cortar Y llevar La pestaña Así Ahora os voy a enseñar Mejor Con la Con esto De ese puesto Bien Yo voy a por si acaso También A A mostrar A coger Y a encender A abrir por si acaso El Yo espero que Que no Este Pasando Como me estoy viendo Yo aquí En el móvil Que parece Como que voy a A A A Espero yo Que no me esté viendo Que no se está viendo así Porque si no sería Un desastre Pero que no El problema De que me está poniendo Encima Que la transmisión Es débil Que la conexión Es débil Espero yo que no Espero yo que no sea así De todas formas Es que me va muy lento Incluso Hasta el internet Me va muy lento También en el propio móvil Donde lo estoy viendo Que también influye Bueno pues Antes de hacer Esa pestañita Vamos a pegarle La parte esta del pico Mientras que se carga Yo es que El tema es de que En el otro móvil Como Como me está yendo También en el internet A trompicones Pues No puedo hacer mucho La verdad Y como la compañía Tampoco me ayuda Demasiado Pues Yo solamente Espero de que pronto Pueda volver A emitir Con tranquilidad Sabiendo de que No se me va a cortar Y mientras que no se me corte El directo del todo Me quedo tranquila Bien Y ahora Cerramos La otra parte Que viene Ahora mismo Así con los ojos Así en blanco Que parece asustado Da bien Pero luego Ya veréis Que queda precioso Es que yo lo he visto En En fotos Como habéis visto Ustedes Pero Sé que queda bonito Vamos Que no es Ahora Bueno Así tiene cara Tortuga Visto así Ojo Fijaos Tiene cara Entre mala leche Y tortuga Bueno Una tortuga de mala leche Ahora mismo Tiene tortuga Tortuga mala leche Bueno Ahora entonces Vamos a pegar Las líneas Que he dicho O sea Las pestañitas De esas chicas Que dije Al principio Pues las vamos a pegar ya En nuestro arcón Hoy A diferencia De los otros directos He traído Esto Este Es un Un pegamento Oye Un pegamento Perdón Es Un Un tipo De De Bolí Por así decirlo Un tipo De Bueno Más cercano Al rotulador Que al bolígrafo Que Es para Precisamente Para que Las partes Que queden Blanquecina Puedan las pintar Es decir Quiero ir Poco a poco Para que Vaya Podiendo Ver Avances Que ya No estamos En Que ya no estamos En el nivel 1 En el sentido Aunque hagamos De vez en cuando Animales de serie fácil Pero ya no estaremos En el nivel 1 Ya vamos Avanzando un poquito Bueno pues Esta es la cabeza Que ahora luego Más adelante Completaremos Con los ojos Y demás ¿Por qué digo Más adelante? Pues porque Son piezas Muy pero que Muy pequeñitas Fijaros Que Ese es uno De los ojos Y Son piezas Tan pequeñitas Tan pequeñitas Tan pequeñitas Que si lo hacemos Ya Se va a estropear Entonces Mi consejo La dejáis aparte Porque ya la tenéis Semi hecha Ahora continuamos Con el resto Podemos hacer el cuerpo Podemos hacer cualquier otra parte Nosotros no vamos a ir Aunque sea al azar A por esta Estamos ahí haciendo ya Lo que es el cuerpo Del Del animalillo Porque así De esa forma Es como vamos A ir avanzando bien Esto es para que Como os dije En cierta ocasión Cuando son animales De serie Más difíciles Lo ideal es Siempre ir Pegando Las que sabemos Con seguridad Aunque tengamos Incluso las instrucciones Al lado Y sepamos perfectamente Como van Ir pegando Primero las partes Que sepamos seguro Y después Ya pues Nos comemos Un poco más El carro No Ojo No se trata De cerrarlos Es decir Este Ahora mismo Porque no se trata No es para cerrar Pero Si hubiera sido Algunos de estos De los que van Cerrados No se cerraría Se dejaría tal cual Y esperaríamos Vamos a terminar Algún otro Y así De esa forma Cuando ya Tuviéramos varios Sería cuando Intentaríamos cerrar En este caso No queremos cerrar Ahora mismo Lo que quiero yo Simple y llanamente Es que quede Para poder Facilitarnos un poco La tarea Y adelantar Por lo menos Espero yo De que vaya Un poquitito mejor La conexión Porque vaya tela Vaya tela Y es que no me fío De ponerlo Conectado al router Es decir Conectado a lo que El wifi del router Porque ahora mismo Está en wifi de teléfono Pero como lo pongan En wifi de router El problema va a ser De que se va a quedar Si se cae la conexión Del router Se va a caer Todo entero La conexión de aquí Por eso es por lo que Prefiero casi La conexión Un poco más inestable Pero que no se corte Que siempre podéis Preguntar En caso de Que alguna parte Por desgracia Se haya perdido O algún trozo Se pierda Es más fácil Preguntar Ahí Que Que si se me pierde Del todo La conexión Y se cae del todo Y no me deja entrar más Que a mí En la aplicación De En la aplicación De canto Que tengo A mí Se me ha caído La conexión Y Ha sido un rollo Porque claro Se me ha caído Y me ha echado De la aplicación Literalmente Entonces Prefiero una cosa De esta Que Sea inestable Pero que por lo menos Se mantenga ahí Y por lo menos También yo Al verme En el otro móvil Puedo ir más o menos Comprobando De que No me eche Del todo Twitch Porque claro El tema es de que yo Al estar utilizando Una aplicación Externa Que no es No es Twitch Propiamente dicho Sino que yo utilizo La aplicación De Prisma Este Pues Si ahora mismo Yo me cojo Y se me cae La conexión Por lo menos A ver Y poder ver Que se me ha caído Y no fastidiaros A ustedes Bueno Pues aquí tenemos Otra de las partes Del plumífero Y continuamos Las partes Estas Que no tienen Pestañas Las dejamos Aparte Todas están Enumeradas Eso no lo he dicho Pero bueno Es obvio Casi Porque ya Con todos los directos Que habréis visto Míos Pues podréis saber De que es eso Que todas están Enumeradas Y entonces Pues por lo menos Así ya Sabéis De que no Que no se me va A ir la pinza En ese aspecto Y ahora Echamos pegamento Por aquí Hombre El halcón En lo que cabe Veo Creo yo Que no va a ser Tan difícil Como por ejemplo El águila Que el águila Que hice yo Esa sí que era Mucho más difícil Que el halcón Bueno pues Veamos Esta es la otra parte Que estas líneas Blanquitas No os preocupéis Porque Desaparecerán La vamos a pintar Para que desaparezcan Cuando se seque Claro Porque ahora mismo No le puedo dar Vamos a ver Voy a probar Que esto vaya aquí Creo que este Si va aquí Pero como este No estoy muy segura Vamos a ver Lo voy a dejar Un poquito Esto Por lo que veo Vale Vamos a hacer este Que parece un diamante Que más o menos Se ve Cómo va O mejor dicho Es que Mi madre A pesar de haberme Mandado Los de estos Me va también Lento hasta aquí En el correo Es una desesperación Vamos Cuando va El internet Así Desespera Al más pintado Vamos a decir Me tiene desesperadita El dichoso internet Yo mientras que Eso sí Mientras que No fastidie ustedes En ese sentido Que me estéis preguntando No me oí Y no sepa yo Que me lo estéis preguntando Por culpa del dichoso Mierda este Estoy ahora mismo Con las garritas Del animal Las garritas Garrazas Vamos Borbete Desde luego Por lo menos Vais a tener El siguiente No quiero Prometer nada Porque muchas veces Prometo algo Y se tuerce Bueno El siguiente Si todo va bien El siguiente Sería El Pegaso Pedido por Bastet y Artemisa Este No me acuerdo Quien lo pidió Yo sé que alguien Lo pidió En el directo Pero no estoy muy segura De quien fue Creo que fue Elena Pero No me acuerdo exactamente Yo quien fue Bueno Esto Sería más o menos así Y ahora El truco Que hace Porque claro Ahora mismo Veis que la garra Está así Que parece que tiene 50 garras El truco está ahora En que cada garra Va doblada Sobre sí misma Más o menos Y ahora mismo Vais a ver El resultado Que ahora mismo Ya digo que parece Una garra rara Que está ahí Doblada O sea Puesta Que parece más bien Una tijereta Cada garra Pero Ahora veréis La magia Del papel Como cambia Cuando se Cuando se Aplica un poquillo De Del pegamento Al final No estoy de momento Utilizando las pinzas Pero Es porque de momento No me hacen falta En cuanto me empiecen A hacer falta La empiezo a utilizar Hay que ir Poco a poco Hay veces Que hay que ir Doblando otra vez Hacia atrás Para que Para que Se quede Porque se tiene que quedar Como una especie De acordeón Entonces Continuamos Y esta es La última garrita Esta de aquí De esta pata Ahora Vale Mirad Que garra Es una pasada Es que además La garra parece Que es de verdad A mi me encanta Bien Pues La garra La dejamos ahí Esta es una De las garras Ahora Vendría a ser La otra garra Que tiene que estar Aquí Aquí está En esta Hacemos exactamente Igual Hacemos lo mismo Perdón Que me picaba Vamos a ver Hacemos esto Este lo voy a hacer Lo voy a intentar hacer Más rápido Para que no se Para que no tengáis Que esperar mucho Esto es tener La práctica No os creáis Que Hoy Ha pasado Una cosa Graciosa Y curiosa En Cuando he ido A imprimir El El halcón El halcón No perdón El halcón No porque Lo tenía ya Impreso Cuando he ido A imprimir Al gato con bota El pegaso Pegaso El gato con bota Libra El signo de Libra Que también lo he ido a imprimir Bueno Cuando he ido a imprimirlo Me ha pasado La cosa curiosa De que El hombre Que El de la imprenta El que me ha atendido Me ha dicho Dice Jope Dice Y tú Y dice Y tú vas a ser A Y tú vas a ser Al Pegaso Y digo Sí, sí Yo hago el Pegaso Y Y lo pongo En directo No sé qué Y el hombre Se ha quedado alucinando Y dice Menuda Artistaza Dice Vamos Dice Ese me lo tienes que enseñar En cuanto esté hecho Le ha encantado Al hombre El Pegaso Os prometo Que el Pegaso Nos va a dejar indiferentes Vamos El Pegaso Va a ser Un pedazo De De animal Ese Vamos Dice por ahí Mi madre Dice Espero que no tenga La patita Del ternerito Yo también Mientras que quede Guay Como me imagino yo Será chulo Porque si no Va a ser más bien Rucinante Dice Porque si no Va a ser más bien Rucinante El caballo De Don Quijote O Vavieca El caballo De Arcís Que decían Que era un poquito Más decente Sí Pero decían Que era escuálido Que por eso Que de ahí Que dijeran Que se llamase Vavieca El caballo Porque Por eso La manera Que le dé a hablarlo Precisamente Fue Vavieca El caballo Porque Porque dicen De que cuando Fue el CIS A elegir Al caballo Que le acompañaría En su vida diaria Por lo visto Que estuviera así Que estuviera así Es decir Ni corto Ni perezoso Igualmente Hizo lo que le dio La gana Como siempre Y eligió El caballito ese Que al final Realmente Le acompañó Un montonazo De tiempo Que el caballo Fue bastante fiel Fue bastante fiel En ese sentido Hombre no Hombre tampoco Tenía más opciones Tampoco tenía más opciones Las cosas como son Pero No sé Que coño Ah Por lo que se tiene Que decir Anda Vale Pues entonces Esta va así Según las instrucciones Esta pieza Entera Va Directamente Así Ahora mismito Os lo voy a enseñar El halcón Es grandecito Yo espero Que no se me vaya La conexión Porque me estoy Asustando ya De que yo Estoy viéndome Ahí Con más Trompicones Yo espero Que no sé Que esto Por lo menos Se quede bien Si alguien De por ahí Está En silencio Mirando Y ve Que se me Para mucho La imagen Si puede Decírmelo Se lo agradecería Para yo saber Si se está Por lo menos Emitiendo O no Bueno Vale Ahora mismo Este Esta es Una de las partes Del animalillo Ahora tenemos Que continuar Con la siguiente Porque lo que es La cara Ya digo Que aunque aquí Salen en el principio Yo lo voy a hacer En el final Bien Esta es La pieza Número Ocho Si Ahora Tendría Que ser La pieza Número 7 La que Pondríamos Al lado Vamos a ver Cuál es la pieza Número 7 Esta es la 9 Esta es la 7 Bien Bien Pues dice Aquí Que la pieza Número 7 Se dobla Aquí es que Me he equivocado Y me creía yo Que le había Doblado todas las pestañas Y al final Se me había pasado Esta De aquí No pasa nada Bien Estas pestañitas Y todo Esto se cierra Lo que pasa Que a mí Lo que me extraña Porque esto Supuestamente sería Así Así Ah bueno Claro Porque esta parte Un momentín Que no quiero cagarla otra vez Como me pasó el otro día Con el Con el pobre Puma Vamos ayer Con el pobre Puma Porque es que claro Esta pieza Se queda prácticamente Como cerrada Parece ser que sí Que no hay problema Vamos Por si acaso Voy a poner Voy a buscar yo A ver la otra Es la 9 Que la 9 Es la que he dicho yo antes Que he dicho Creo que es esta Esta es Vale Ok Bien Pues aquí La 9 Es que yo prefiero Hacerlo así Después de lo que me pasó A mí ayer Con el pobre Puma Que ya he visto yo tampoco Que no ha tenido mucho éxito El pobre Puma Que me hubiera gustado Que hubiera tenido más éxito Pero no lo tuvo Por desgracia Bien Pues aquí vamos a hacer Yo supongo que sería Porque el pobre Puma No salió como No salió tan bonito A lo mejor Como hubiera Me hubiera gustado A mí Que hubiera salido Porque claro Yo me esperaba Que fuera a salir más guay Y al final Bueno sí No salió mal Pero tampoco salió Muy Muy allá Entonces Ahí la cruz Que exageradita es Nada más que exageración Porque luego lo coge Le abre Y se queda ahí Media hora en la puerta No creáis que se queda Precisamente para entrar Y demás No, no, no Se queda media hora En la puerta esperando Bueno pues Esta es la siguiente parte De nuestro halcón Ahora seguramente La abrirán Bueno Ahí está Nuestra siguiente parte Del halcón Que ahora mismo Sé que no Que no parece muy guay Pero Bien Ahora Viene la siguiente parte Que es que El Vale La parte Del Este de aquí Por lo visto Si que se cierra Tal y como parece ser Que se cerraba Vale Yo continúo Con las instrucciones Siguiéndolas Más o menos Al pie de la letra Espero que esto No me pase Como las recetas De cocina Que hay veces Que cuando las sigues Al pie de la letra Es cuando la cagas Vamos Aquí Chloe Vale Ya chiquilla Eso Esa era Bien Ahora Es esta siguiente parte Esta es la pieza Número 7 Esta es la pieza Bien Ahora Tenemos que cerrar Por aquí Porque Yo ya digo Que la última parte Nunca la cierro Hasta que no esté bien Cogido todo Aunque se nos cae que no pasa nada Tengo que cerrar y vamos a ver bien, por lo visto esta pieza perdonadme por el silencio esta pieza va así así va nuestra pieza esta es la pieza número 7 bien, ahora esa pieza la dejamos a un lado por lo visto y continúa vamos a ver voy a ponerle esto a esto voy a hacer la prueba porque dice de que esto va aquí entonces a mi me gusta de comprobar siempre todo si, señoras y señores esta pieza va así bien por lo visto aquí abajo, en esta pestaña de aquí es que lo malo es que no se enfoca mucho, ahora si eso va aquí en la parte de abajo y la pieza esta chiquitita de aquí va en la parte esta de aquí arriba aquí no aprieto mucho porque si no se va a desarmar todo entero basta con que le dé bastante pegamento y en la parte de arriba lo mismo si una de las partes se desarma no pasa nada ya le daría yo de nuevo vale, ahora le pegamos esta parte aquí y la de arriba esta aquí arriba si vemos de que se exagiera por cualquier motivo siempre puede pasar simple y llanamente lo que haríamos sería coger los tites esperamos intentaremos que no vamos a intentarlo entonces de otra manera esperad un momentito es que quiero intentar evitar en la máxima medida de lo posible utilizar los tites porque también en los tites queda a veces muy feo por fuera porque queda como un como blanco muy feo un blanco muy feo por fuera entonces no me gusta a mí que que quede tan que quede con ese blanco así tan tan desastroso y tan chapucero parece ser que esta vez va a pegar bien por aquí por donde no me importa utilizarlo porque esto va ahí por dentro y sé que también va bien por aquí por donde no me importa utilizarlo porque esto va ahí por dentro esta pieza de aquí en la que le estoy ahora mismo echando no tenemos que preocuparnos mucho porque esta pieza va por dentro y puede perfectamente quedar bien entonces esta pieza no me importa que quede con el lock-out esta pieza puede ir perfectamente con el lock-out porque esta pieza es una pieza que no se va a ver una pieza que va oculta ¿cómo sabemos que va oculta? muy sencillo porque además de ser totalmente blanca tiene lo que son las señales de las pestañas y eso indica que va a ir oculta no se va a ver y lo que queremos además es que quede rígido cuanto más rígido es más fuerte más sencillo es de tocar y de armar aquí arriba se nos está saliendo un poco bueno parece ser que no va tampoco a salirse demasiado al menos eso esperamos bien hacemos así un poco no estiramos sino hacemos para para ver que está bien y continuamos no se yo si no intentar ponerme en el wifi de ya da falta de conexión vamos ahora a ver si va mejor vamos a ver si ahora va mejor por lo menos la cosa no lo parece bueno pero yo que veo que se me ha quedado y pillado este es el desastre que estamos teniendo con el interno nada me he ido vale vamos a ver vamos a ver ahora si no apago el directo y vuelvo y continúo lo prefiero casi es que el problema es ese bueno parece ser que ahora medio medio hemos vuelto vamos a intentarlo perdonadme por los fallos estos de de conexión espero yo que cuando lo suba a youtube no existan y suerte que bueno el prisma este me ha dejado volver a iniciar en ese sentido vamos a ver cuánto dura bueno pues continúo el 12 ahora va porque ahora viene el el 10 que se junta en la pieza esta que hemos hecho parece ser vale pues entonces buscamos nada más que el 10 perdonadme si el 10 podría haber sido podría ser este parece ser sí el 10 es este el 10 es este que ya lo hemos juntado estas son de las piezas estas que os acordáis que yo en cierta ocasión os he dicho que vienen por ejemplo las piezas para poderla doblar pegar o entre ellas bueno pues esto es el 10 esta pieza simple y llanamente tenemos que echarle el pegamento en barra en la parte donde está el puntito bueno no solamente en ahí sino en todo lo que es la parte de la que nos marca la pestaña por lo menos ahora parece ser que va más de corrillo a ver si si es verdad porque vaya tela que coraje me da que que esto sea lo que sea aquí sí que necesitamos igualmente la tijera porque aquí las piezas no nos van a valer y me fastidia porque sea por lo que sea da igual que sea por la conexión o porque me da mucho coraje que os dejen que que se quede así vamos a ver si queda guay vale ahora tenemos esto perdón 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 ah sí 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 está bien perdón ahora me acabo de dar cuenta yo no me hagáis caso en lo que acabo de decir está bien hecho sí entonces yo creo que que hoy estoy de lío ya se me ha ido la pinza por culpa de bueno pues ahora aquí hay dos partes se ven más o menos como podéis ver esa es una zona donde esto de aquí es una parte donde van unas plumas voy a sacar las plumas que las plumas están aquí en la bolsita chica como es una cosa muy chiquita podemos perfectamente sacarla son un par de plumillas ahí escarriar por cierto escarriar es aquí una una expresión que significa bueno se dice mucho pero bueno al decirlo así tipo andaluz pues a lo menos no sé si lo habréis entendido es como decir descarriada vamos es la correcta la forma correcta de decirlo de como perdida bueno pues esta pieza va voy a asegurarme de como va antes de deciros el tema vale va va así tenemos que hacerlo tipo puzzle va así bien entonces echamos bien de pegamento a la pluma y la pegamos siguiendo simple y llanamente el dibujo que nos marcan aquí esto es como el que pone una pegatina pues igual esto es poner una pegatina en un sitio sin que se mueva de un lado y del otro esto es como para fijar esta esta pluma concretamente bueno y la otra es para fijar para que no se vea la parte fea y de paso fijar para que no se pueda mover la zona de la cola que no se despegue obviamente aunque no hace falta decirlo pero este arco no volará propiamente dicho le tenemos que poner nosotros un algo una cuerdecita o algo para que pueda volar si no no va a volar para nada es decir que no no pretendáis que haga como un avión volador que no que si lo tiráis a tomar por saco se estropeará y ya está no va a volar vamos no se lo hagáis a vuestros hijos con la idea de que vaya a volar porque este animalito no va a volar salvo que le pongáis una especie de dron debajo entonces me callo si ponéis un dron ya a lo mejor me callo en ese sentido no entiendo mucho de drones pero bueno en caso de que de que lo hagáis pues sabéis que que no va que si si usáis un dron si pero si no no bien pues así queda así va quedando vale ahora continuamos poniéndole la siguiente pieza que es vale la siguiente pieza de nuestro halconcillo es esta perdón esta esa es la siguiente pieza de nuestro halcón que va justamente así por debajo esa es la posición correcta de nuestro halcón que es lo que tenemos que hacer entonces pegamento y en el interior porque en este caso es en el interior donde lo tenemos que echar y siempre fijándonos de la pestaña el dibujillo una cosilla también que era de que la quería haber dicho pero se me ha ido el santo al cielo una cosilla chula que estoy indagando así porque a mí me quería yo deciros alguna cosa interesante sobre el halcón pues además de que ya sabréis de que el halcón peregrino es el ave más grande más grande más feroz del mundo la otra cosa chula del halcón peregrino es de que por lo visto tiene una bueno son son animales que aunque son depredadores también son depredados por aves más cuando son chiquititos son depredados por otras aves de tipo de tipo rapace como un búho por ejemplo los búhos se las comen y bueno los búhos se comen creo yo cualquier cosa el caso de que el búho es uno de las aves que mata que mata a los halcones chicos vaya tiene la curiosidad también de que él el halcón peregrino por lo visto es es también un animalito que además de haberse utilizado mucho antiguamente antiguamente ustedes sabéis para lo que se se utilizaban los halcones peregrinos pues bien cuando en la guerra se utilizaban las palomas mensajeras los los señores estos que que iban a la guerra aunque mejor dicho pues tenían la cosa de que que claro querían interceptarlas porque traían a lo más mensajeras se utilizaban para para poder mandar el mensaje a los aliados y así de esa forma ganar una guerra o una cosa por el estilo que es lo que hicieron con la con la con los halcones pues bien los empezaron a entrenar precisamente para que el enemigo no pudiera mandarle al otro lo que eran los mensajes y así de esa forma de que las palomas al ser cazadas pues se tuvieran que quedar aguantándose por así decirlo al coger porque ellos cogían mandaban al halcón a capturar la paloma y que pasa que gracias a a capturar el halcón a la paloma pues se tenía al final al final se cogían perdón una vez que que el animalillo depredaba a la a la a la paloma iba a decir a la paloma pues ahí se acababa todo obviamente pues claro que es lo que es para a lo se adiestraba tan asiduamente a las palomas como a los halcones porque no era la paloma se dejó de utilizar precisamente porque claro al saber los otros ya que que le iban a capturar las palomas a los halcones pues dijeron hasta que hemos llegado ya no vamos a a gastarnos más en las palomas porque al final terminamos al final terminan interceptándola y matándola y claro era un gasto demasiado grande entonces pues hoy en día las palomas son muy odiadas en la sociedad porque mucha gente olvida que fueron utilizadas durante ese tipo de guerra y fueron bastante bastante utilizadas vamos no es una cosa de decir que las utilizaran de vez en cuando no no las utilizaban bastante de a menudo lo que pasa que claro con los halcones no les valía la pena ya porque porque al final terminaban perdiendo dinero vamos el dinero que perdían que perdían la guerra y todo porque sabían de que las palomas eran interceptadas entonces no les valía la pena bueno aquí seguimos con nuestro animalillo ya estamos continuando ahora hacemos la siguiente parte vamos a las piezas de 14 15 sí a la 14 y 15 bien bueno y a la 13 también vamos pero vamos en la 13 es esta vamos a ver la 13 bueno hay un pequeño lío pero vamos la 13 es que por lo visto ya esta parte ya va cercana cercana para las alas así que me indica eso de que haga mejor a esta estas piezas que son la 14 y la 15 estas por lo visto son el soporte de las alas bien esta va a ser chula el soporte de las alas va a ser gracioso bueno y ahora esta pieza de aquí va va unida esta parte de aquí esto es eso es una alita y no de pollo precisamente y ahora esta otra va unida a esta otra bien ahora entonces a ver donde tengo aquí la tijera si pues entonces ahora utilizamos la tijerita para hacer esto no podemos utilizar en este caso la pinza tampoco porque necesito tener que se quede lo que es la tijera ¿sabéis? necesito más la tijera porque es más fina que la pinza y ahora unimos la última falange uy la última falange la última falange de la del ale el ala el ale de la de la de la del halcón vaya el falange oye estoy yo criminal como se nota que me ha dado mucho el sol y estoy yo con el falanger las cosas estoy yo soy yo con la falange bueno quitando que estamos como una chota tanto mi madre como yo eh habla por ti como voy a hablar por mi si tú también estás igual o peor que yo ok ¿verdad? bueno el tres a ver que vea yo si si estoy haciendo trampa no pasa nada esta parte de aquí la unimos con la parte de acá a ver si se deja bien ¿qué es eso? yo no me acuerdo exactamente de quién habíais pedido el halcón peregrino pero bueno por si acaso ya está hecho bueno ya está hecho no ya va a estar hecho dentro de muy poquito nuestra compregrino ahora la parte que tenemos que empegaminar es la parte esta y esta le ponemos mucho pegamento bien y pegamos la siguiente parte había leído más cosas sobre los halcones peregrinos la verdad pero ya se me ha ido la inmensa mayoría de las cosillas que del halcón peregrino vamos básicamente es un animalillo churro espero yo que esta parte porque esta puñetera pieza me había pegado yo bien ahora ahora echamos pegamento en la última partecita esta de aquí que se levanta por lo menos espero yo que no que no me deje tirar otra vez el internet dichoso este es lo que más me está poniendo nerviosa porque yo por lo general suelo ser un poquitito más dinámica pero con el internet así exactamente sin saber si se me escucha si no se me escucha si se me ve bien si no se me ve bien yo más o menos me veo pero no veo todo entonces me pone bastante bastante de los nervios bien ahora hacemos lo mismo con esta otra que este es el otro soporte del ala hacemos exactamente lo mismo no hace falta explicar mucho vamos a intentar ir rápido para que no se me pase demasiado de la hora hombre que si se me pasa que sea unos minutos o como mucho media hora pero no quiero que se me pase en exceso para que no os aburráis y sería menos aburrido si me contaseis algo dijereis alguna cosilla por ahí aunque sea solamente saludar decir hola y ya está yo lo digo también porque así también además sería más entretenido que ayuda bastante y encima por lo menos entretenir más que si la hacéis sin hablar por tiempo ahí en silencio yo lo digo por eso no hay obligación pero hombre ayuda las cosas como son ayudar ayuda ayuda y encima es eso entretiene más que él está ahí todo el tiempo en silencio que sé que tengo una vocecilla periquito a veces y a lo mejor puede ser de que que ayude a a uno a descansar o a hacer cosas pero por lo menos yo que sé por lo menos algo bueno continuamos con nuestra ala de animalillo y continuamos cerrando la última falange de aquí ahora mismo también necesitamos ponerle la otra pero bueno ya nos entendemos vaya hombre aquí apenas ha caído el pegamento ahí he descargado una aplicación por cierto que de la que hablaré yo si si veo que frula si veo que va bien que es de reciclaje de lo que trata es de que cuando ustedes vais por ejemplo a a separar el el vidrio del plástico del papel y de no sé qué bueno pues esas aplicaciones te dan un premio una es una es tipo sorteo la otra es dinero muy poco pero bueno algo de dinero te da entonces simple y llanamente en la del dinero la parte que la parte de pega es de que no me gusta que se tiene que poner DNI pero bueno lo bueno de que no es una foto del DNI como tal es simple y llanamente poner el número de DNI y en la otra se trata de poner directamente de 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 ir teniendo una serie de puntos y tiras y vas teniendo con esos puntos posibilidad de entrar en un sorteo según haya en la aplicación en ese momento o realizar proyectos cosa que a mí no me gusta mucho de esa aplicación es que de me refiero a la de los proyectos o sea la de la del sorteo la parte que no me gusta es eso de tener prácticamente tipo lotería es decir te puede o no tocar eso a mí me remata porque a mí yo no soy mucho de los juegos de azar ni ni cosas por el estilo entonces a mí todo lo que no sea seguro no me gusta por lo menos ya que ya que eso deberían de dar dos opciones pero sin embargo nada más quedan una es la parte que no me gusta a mí por tanto si me funcionase bien alguna de las dos yo os lo diría en un próximo directo yo os lo diría y os diría pues mira ha furulado y ha ido bien si no pues nada simple y llanamente pues no os lo diré para evitar problemas y pérdidas de tiempo bueno aquí aquí está esto se pondría por lo visto por la parte de abajo y dice que esto se tiene que poner por si acaso voy a ir poniendo ya las alas bien esto vale es que esto es mi consejo siempre ir viendo que encaje y ya está y así no os haces tanto lío porque si no es un lío completo entonces vamos a echarle el pegamento y esta cachoala va lo he puesto hasta al revés así y ahora esta otra parte del ala ah vale va así tenemos que doblar un poco y va así esta es la postura que es que yo no había doblado y al no doblar no encajaba entonces ahora ya tenemos parte del ala ahora le ponemos el otro ala o la otra ala o como lo queráis decir da igual lo mismo de una cosa que otra aquí aquí no se exige nada vale hacemos así y le ponemos el otro ala ahora realmente es el ala pero a mi me gusta también el cachondeo así que si lo dijéreis mal tampoco pasa nada que aquí no estamos precisamente para decir el ala y al estilo pijo no pasa nada si aquí se puede decir las cosas como a uno le dé la gana estamos ahora mismo en el cole aprendemos pero no estamos en el cole mira que pedazo de ala más guapa tiene nuestro alón bueno esa parte se atacha digo atacha porque pone attach como viene en inglés esto se coloca vale que tengo que ir mirando para hacerlo correctamente bien esta parte de aquí se colocaría bueno por lo visto tendríamos que yo voy a seguir colocando las otras piezas porque si no va a ser un lío sé que esta pieza por lo visto va así más o menos va esta pieza así vale entonces ahora vamos a ponerle esta pieza de aquí vale ahora esta pieza de aquí es el en vez porque esta es la pieza número 23 para mí que era pues va con la 24 estaba yo con el miedo de haberlo hecho mal pero no afortunadamente no lo he hecho mal y ahora para que se junten bien hacemos un poquitito más de pegamento en las partes estas de aquí y vais a ir alucinando cada vez más con nuestro pedazo de arcón bien como aquí queda alguna parte blanquita tampoco pasa nada porque como queda bien por debajo y todo eso lo que haremos será que las partes que queden blanquecinas las pintaremos como hemos hablado bien ahora hacemos exactamente lo mismo pero con la otra con la otra ala perdón con el otro ala hacemos lo mismo lo bueno que tengo de que como tengo la tabla esta rara tengo la grandísima suerte de que hola lluvia de estrellas azules estamos haciendo un pedazo de halcón peregrino que lo pidieron por aquí pero yo no sé quién fue exactamente sé que alguien lo pidió pero no sé quién fue yo llego nada más que a esta es el halcón que va a ser más o menos así mira verá con esto puedo hacer con esto lo puedo enseñar así queda tiene que quedar y nos está quedando y está quedando bastante bien de momento tenemos las alas parte del cuerpo que es este también tenemos ya semi semi la cabecita que bueno la cabeza todavía queda por completar las garras pero bueno nada más que puedo enseñar una a la vez que es esta en fin vamos adelantando lo que pasa de que de vez en cuando me da coraje porque me pone conexión inestable y muchas veces me da miedo de de que no se esté que no se que se quede pillado vaya que espero que no bueno pues esta parte fijaron que pedazo de alas tiene ya el animalillo ahora se tendría que ensamblar esto en su cuerpo pero claro yo sigo mirando uy perdón que casi lo lo hago al revés vale ya sé cómo va esta es la ventaja de tener paciencia porque ahora ya por fin sé exactamente cómo va y os lo puedo mostrar aquí veis que hay una pestaña pues esta pestaña va a ir hacia arriba y se va a pegar en la parte esta de aquí abajo de aquí que viene el pegamento y luego todo esto va obviamente pegado ahí no os preocupéis si no lo pilláis ahora que lo vais a pillar muy pronto la inmensa ventaja de todo esto es de que aquí lo vais a pillar todo rápido la vamos a dar bien de pegamento y aquí también en la parte de aquí que le va a hacer falta bien ahora lo pegamos y para que se quede bien lo ajustamos y levantamos esa pestañita que hemos hablado para que se ponga bien pegadito a su sitio que vemos que se cae que puede ocurrirnos perfectamente que se caiga y digamos jope que se cae bueno pues si se cayese ahora mismo por ejemplo está bien fijo ahí pero si se cayera si hiciéramos por ejemplo así y se caiga como es esto bueno ahora porque está fresco el pegamento pero vamos a hacerle si queréis si queréis podemos hacerle el truquito para evitar problemas que es ponerle el pegamento a los tites si vemos que esto se cae mucho que es lo que vamos a intentar vamos a ponerle el pegamento porque esto pesa mucho por eso se cae porque pesa muchísimo entonces simple y llanamente ahora mismo no lo podéis ver pero bueno estoy echando ahí el pegamento loctite nada más que unas gotas son suficientes y sostenemos unos segundos un segundito y así de esa forma una vez que ya esté bien pegadito no deberá de caerse y ahora luego además se hará cada vez más rígido cuando esté completo hecho pero bueno esto es para esto es para ayudarnos para que no que si se mueve que no se mueva destrozándose vaya bueno pues más o menos la inmensa ventaja que tenemos aquí también bueno aquí tenemos que pegar un poco esto también bien ahora ahora esto no pasa nada si se nos cae vale vamos a darle un poquitito por aquí así y aquí abajo le damos un poquitito más no pasa nada si se cayera volvemos a echarle el lotito un poquito y ya está está quedando lindo ¿verdad? es que este halcón es es flipante cuando está hecho queda chulo 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 es lo que a mí me encantó porque es muy realista es bastante realista la verdad vamos a ver si el puñetero porque claro yo le he pegado aquí las alas pero no me deja a mí ahora ahora que no me deja aquí meter el pegamento bien de todas maneras además las partes que queden blanquitas como le vamos a dar luego se le va a quedar chuli no pasa nada le vamos a dar luego con un con el pincelillo este vamos con el rotulador este a las partes que queden muy blancas y así queda más chulo todavía pero bueno teóricamente va quedando ya así eh bien ahora quedaría vamos a en un momentito perdón que esto si no se me va a quedar ahí bien ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente parte que es la siguiente parte muy sencillo ponerle las piezas de el 17 es el que va ahí bien el 17 es este un segundito que estas cosillas siempre me gusta fijarme muy bien eh perdón polines parece que está lloviendo no es que está lloviendo es que es que está lloviendo entonces bueno pues entonces perdón el 25 era me he equivocado vale era este el 25 ya decía yo digo porque a mí me pegaba más que era esto bien pues esto va de la manera que os voy a indicar ahora mismito bien este al 25 le echamos un poquitiquín de aquí el 25 se cierra por acá ahora mismito os lo voy a enseñar cómo va perdonadme que es que es que me he quedado así con el de ese uy está lloviendo y encima voy yo y digo uy parece que está lloviendo no no es que está lloviendo me dice mi mamía así que bueno este es el 25 y lo aderezamos lo ponemos lo pegamos al lo que es el cuerpo con las alillas puestas del plumífero siguiendo siempre su dibujo que en esto es que siempre se repite más siempre de lo mismo siempre siguiendo el dibujo de todo esto porque el dibujo aquí lo bueno que tiene de que nos van mostrando ellos donde va cada pieza mostrándonos el dibujo del animal esta sería para que os hagáis una idea esto sería el como para ocultar lo que es en la parte de las alas de nuestro halcón esto es como el muslo el músculo que hace que vuelen vaya no sé si sabía a lo que me refiero un momentito que pegue esto aquí el músculo este el hombro del animal pues eso bien pues bueno ya tenemos otra parte más hecha que me encanta de como va quedando y eso que verá que no me imaginaba yo que fuera queda tan chulo porque este sí que es la primera vez que lo hago también habrán algunos que por ejemplo hay algunos muñecos a lo mejor que voy a repetir de hacer yo ya lo tenía hecho pero lo repetiré para hacer aquí para enseñaroslo pero es que en concreto este yo no lo había hecho yo había hecho el águila que es muy chula enorme pero muy chula este ya digo que se puede colgar si tenéis una habitación que digáis quiero decorarla como si yo estuviera en la naturaleza es bastante grande pero grande grande es enorme la ventaja que tiene o yo al menos se la veo que que puedes colgarlo en la habitación y queda como si estuvieras de verdad en la naturaleza porque es una imitación perfecta de un animal de un halcón en la naturaleza y la ventaja obviamente que hombre no necesitas tener que si a ti te gustan las aves volando es una inmensa ventaja porque tú puedes tener a tu halcón sin necesidad de haberlo sin necesidad de tener que ir a bueno a la naturaleza propiamente dicho por ello no todo el mundo podemos ir a un bosque por ejemplo para ver el halcón en la naturaleza porque claro hay quien puede permitirse el lujo de viajar y a la naturaleza para ver al animalito en su estado salvaje pero hay quienes no podemos ir a la naturaleza para verlo en su naturaleza nunca me lo he dicho en su estado salvaje y esta es la ventaja que tiene en una habitación o en una estantería de libro queda precioso si ahí está es que es que es lo que a mí más me gusta que puede que lo puedes mantener fíjate ya como va quedando es que va quedando precioso y todavía no está terminado yo lo único que veo que como que le voy a reforzar un poquito porque al estar yo manipulándolo voy notando el movimiento de de la parte de arriba y hombre para evitarnos que se nos caiga que se nos desmorone pues le voy a echar un poquito de el octite para que no se nos pueda romper porque al estar lloviendo de que se está tambaleando no me gusta a mí que se tambalee demasiado no vaya a ser de que vaya que vayamos a tener el accidente que después de quedarnos chulos luego se reviente entero no sería la primera vez a mí me ha ocurrido en alguna ocasión y por eso me gusta siempre probar de ponerlo bien fijo ahora sí ahora ya sí que no se mueve más que nada por eso porque no me fío yo mucho ni os ni os recomiendo fiaros porque cuando se tambalee mucho una cuando esté muy tambaleante tened cuidadito que normalmente simboliza de que se puede caer bueno pues esta es la pieza 17 que dice que va bueno perdón esta va porque por lo visto va primero las piezas estas un momentín que voy a deciros exactamente vale de acuerdo es que estaba mirando primero antes de deciros nada por si acaso a lo menos me iba a equivocar esta pieza iría supuestamente aquí pero claro ahora mismo lo que tenemos que procurar es voy un momentito a mirar para para evitar deciros una información falsa perdón falsa colines con la con la con con cómo se ve tambaleada vale entonces esto va vale voy a mirar a ver para que no falle bien que estaba primero asegurándome de para evitarme de deciros una información falsa esto irá así ok bien pues ahora vamos a intentarle ya ir cerrando un poco el cuello para ayudarnos a tenemos que arreglarle un poquitito aquí el cuello para para poder facilitar no iba a hacerlo pero es que ya es que si no me va a liar y voy a ponerle a lo mejor la pieza donde no es un momentito perdonad que no lo muestre pero es que si no se me puede caer y se me y y me puedo perder más vale ahora sí este va a ser el cuello ya más o menos ya veis que se va formando ahora la pieza esta que es la 17 pues la tenemos que poner justamente para que quede de tal manera que una vez que hagamos esto a ver tiene que coincidir justamente la partecita esta de aquí con este piquito de aquí es decir esto de aquí que el huequecito este tiene que coincidir acá bien pues le cogemos el paper crash es muy lindo desde luego y y más todavía que vamos a ir viendo aquí en en el canal hombre hay siempre algunos que quedan más bonitos que otros claro esto es como todo hay veces que a lo mejor uno piensa uy pues mira este va a quedar chulo y al final como me pasó a mí con el cabritillo en el puma no me terminó de gustar tampoco porque eso de que quedase perdonadme por la gente tonta de afuera eso de que quedase con las patas tan gruesas no me terminó a mí de gustar pero bueno en su inmensa mayoría queda bastante bien y bastante bonito y lo mejor y lo mejor es eso de que de poder disfrutar de un animal que teóricamente no podríamos disfrutar si si estuviésemos por ejemplo yo que sé no podemos disfrutar tan fácil un animalito por ejemplo de estos salvajes cuando están en libertad básicamente porque dudo mucho que a nadie pueda tener la grandísima suerte y privilegio de disfrutar esos animalitos y claro viene mejor cuando cuando podemos disfrutarlo de esta manera en ese sentido porque tenemos el grandísimo honor de tenerlos sin necesidad de de tenerlos enjaulados que es lo más bonito porque no no lo tenemos que enjaular los vemos en su en su como si estuvieran en libre propiamente dicho dice el cabritillo es precioso lo vi un poquito me gustó sí pero quedó yo reconozco que quedó con las patitas el pobrecito a ver feo no era pero esas patitas quedaron feas las pobres de narices yo a mí me hubiera gustado sinceramente que hubiera quedado mucho mejor de lo que quedó yo reconozco yo cuando cuando la pobre de Bastia Artemisa se quedó y mi madre diciendo uy pobrecito las patitas yo ya me entré me entró ahí el el lote de reír porque yo decía digo jope de verdad mira que me he esforzado pero que crimen pobre cabrito cabrito ha sido el que el que le puso las patas así porque desde luego hay que hay que tener malaje pobrecillo yo lo reconozco yo yo ahí hombre no puedo decir entonces me ha culpa porque no fue mi culpa realmente yo yo sigo las instrucciones y sigo la yo a ver yo soy artista de en cuanto por lo menos de momento de hacer lo que la gente lo que el artista hace es decir recrear el patrón hasta ahí ya luego lo que si queda bonito o no eso es cosa de que el artista propiamente dicho el verdadero lo haya hecho o no bien que claro yo ahí no me responsabilizo habrán artistas que lo que lo claven como es el caso de este animal que claro está prácticamente clavado en cuanto a que lo ha hecho bien se ve que que está currado se lo ha currado el artista porque ha hecho una obra de arte el pájaro este queda chulo y parece que de verdad vuela pero ahora hay otros que claro que los pobrecillos no han tenido mucha suerte en la vida y se ve de que no que pobrecito ahí el cabritillo fue el que el que peor lo pasó lo hace muy bien y es que no es fácil a veces los patrones no están bien hechos exactamente aquí quiero enseñar también a arreglar patrones pero claro cuando yo yo me imagino que están mal hechos ya estoy preparada para poder actuar y decir voy a enseñaros a arreglar un patrón por ejemplo que es mi intención hacerlo pero claro hay algunos que te ponen la foto tan tan chula que claro no si no te lo esperas de que va a quedar mal no lo arreglas porque no no te lo esperas de que vaya a quedar mal y claro pues cuando te das cuenta de que el animalito es un desastre ya ya lo has tenido crudo porque ya ya no puedes volver para atrás que es lo que me pasó a mí con el cabritillo si yo hubiera estado segura de que iba que iba a ser un fracaso que iba a ser tan feo yo hubiera escogido y habría actuado de inmediato pero claro en este caso ni me dio tiempo siquiera voy a echarle un poquitito de loctito una gotita porque no se quiere pegar esta parte aquí y me está molestando hay veces que no se pega y hay que actuar y la parte chunga de que no se pegue es que se puede quedar mal bueno ya estaría hecho luego cuando vayamos a pegar la cabeza como va a ser muy difícil habrá que utilizar el octite también ¿vale? no no voy a no lo voy a hacer de otra manera porque si no hubiera sido imposible bien bueno de momento va estando así vamos vamos de momento así ya solamente nos queda la cabeza y las garras bien vamos a ponerlo sobre su soporte que el soporte era este vamos a ponerlo sobre el soporte de momento para poder nos da tiempo a crearle lo que es los ojos la boca y todo eso mucha paciencia exactamente eso es lo que más porque aquí aquí en ese sentido lo que lo que es más chungo es la paciencia que como te falte se te acabó todo y aquí suerte que me he comprado las pinzas porque aquí eh fíjate y fijaos lo chiquitito que es el ojo fijaos esta es la pieza del ojo así que es lo más chiquitito hombre aquí podría haber utilizado un palillo pero bueno creo que de todas maneras me da bien para esto si no tendría que utilizar tendría que utilizar el octite pero es lo que quiero evitar porque el octite es eso deja un poquitito feo el ojo porque esto si se queda un poco feo se puede arreglar pero si no tendría que no quiero utilizar el octite precisamente porque si no me queda raro y entonces pues y es que en esto me metí porque vi de que una vez de hecho una vez eh tuve el cito y digo pues mira ya directamente porque cuando me ponía hablar de otras cosas no tenía mucho éxito y entonces pues decidí de de meterme en esto y la verdad no me arrepiento de haberlo hecho porque es entretenido a mí me gusta y ayuda mucho bueno aquí tenemos el ojito que como podéis ver he tenido ya que utilizar eh la pinza eh le he podido pegar con el pegamento en barra con un poquitito de dificultad pero se ha podido esto ya luego irá puesto con loctite porque el ojo ya no podemos hacerlo de otra manera se puede pegar con silicona sí pero si es la silicona caliente me parece a mí aunque yo no lo he probado nunca con ninguna entonces no me hagáis mucho caso en ese aspecto yo solo exclusivamente he utilizado el pegamento en barra y en loctite pero yo no tengo ni idea de cómo quedaría poniéndole otro tipo de pegamento entonces no me hagáis mucho caso en el tema de otros pegamentos porque no lo he utilizado con el papel esto es lo difícil para que quede el uno con el otro bien colocadito y sin estropearlo porque claro el problema es no estropearlo el problema es aquí no estropearlo vamos a ver ahora es que es muy difícil perdonadme que aquí no os haya hablado pero es que era muy difícil aquí tenemos el otro ojito que tenemos que dejar también descansar como yo digo aquí al lado para poder así de esa forma y consiguiendo el resto ahora tenemos que hacer la otra parte que es el pico una partecita del pico por lo menos bien así en el pico igualmente intentaré utilizar el pegamento en barras nada más en vez de los títer al ser posible bien se tiene que ir haciendo poco a poco así de fondo perdonadme los que están así hablando mis padres y entonces pues claro están ahora mismo vamos a ver metemos por aquí adentro perdonad que esto es difícil de nariz el puñetero piquito vale aquí está el pico vale ahora la siguiente parte del pico es esta que ya digo es que fijaros es que la pestañita no es es que casi ni se ve lo podréis ver que hay casi ni se ve la pestañita entonces imaginaos para poder hacerlo imaginaos como es si ustedes lo imprimís más grande pues la buena ventaja es de que tendréis la pestaña un poquitito más grande pero vale ya está las pinzas ayudan mucho vale si tenéis si estáis pensando en hacer al halcón consejo mío utilizar siempre pinzas porque así con las pinzas es mucho más sencillo porque si no os vais a comer tarro eso si vais a desesperaros ahora momento cumbre echadle esto en el ojo ahora ponemos lo que es el ojo a ver más o menos vale amigos míos y amigas mías ya tenemos un ojito puesto ahora tenemos que colocar el otro ojo como estáis viendo es que es difícil no es que yo no quiera hablar a lo mejor en algunos momentos o lo que sea como bien dice lluvia de estrella es muy muy complicadito el hacerlo bien y sin errores que lo difícil es hacerlo sin errores entonces que uno se lo ponga en su sitio y el otro se lo ponga en el pecho exactamente ahí bien ahí hemos colocado bien el ojo así y el problema es que aquí se está despegando pero bueno espero que hay algunos tipo contacto que que prometen que de ponerlo bien pero claro yo mi consejo es este mejor que es más fácil de conocer ahí o menos aquí no se va a despegar también hay un del truco de poner el pegote pero bueno yo a mí me resulta mejor una cosa de esta que es más fija y es más y es más difícil que se rompa lo que yo no sé espero haberlo colocado bien según esto sí lo que pasa es que a mí me resulta un poco está bonito pero a mí no sé por qué me parece como que estuviera con un ojo como dice mamá con uno para un lado y el otro para otro pero bueno si va a ser el dionis a ver a ver a ver si se colocase así vamos a probar si se colocase en esta parte si va a ser mejor vamos a cambiarle los ojos de sitio porque si no parece como que es eso como que está un ojo para un lado y el otro para otro no pasa nada porque no le he echado mucho el octite y se puede arreglar y estaba fresco vamos tampoco es si hubiera estado si no hubiera estado fresco si hubiera sido problemático pero al estar fresco hay uno y aquí el otro y ahora le colocamos el ojito esto es una tarea difícil pero no imposible ahí ya está bien podrían poner cuál es el izquierdo y cuál es el derecho bueno aquí ya tenemos a nuestro halcón una parte ahora le vamos a poner el pico de nuestro plumufro o plumífero o como lo queramos decir aquí sí que se le puede echar perfectamente este porque total este no es para lo que es el pico de momento para la parte esta que es se puede utilizar perfectamente el lo único que pasa que si se os cae como a mí me ha pasado os quitará un poco más la paciencia pero bueno vale amiguitos míos ya tenemos el piquito que tiene hasta las naricitas y todo bueno perdonadme que es que hay veces que me tengo que quedar en silencio para no hacerlo mal no me gusta quedarme en silencio pero hay veces de que si lo es que si no lo voy a hacer mal y hombre antes de que decir lo he hecho chapuza yo no me gusta decir es que lo he hecho chapuza prefiero decir fijaros que guay ha quedado no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta se cae se ha caído de esto así que vamos a echarle de nuevo ahora ya verá como no se cae mal o al menos no debería y aquí como se queda un poco raro ya le pondremos nosotros el lo que es el truquillo nuestro es decir con el negro pintaremos un poco y así que no quede tan raro porque si no parece que tiene dos picos ahora por último ponemos aquí pegamento y aquí pegamento y también aquí abajo esta es la parte de abajo del pico requiere esto no mucha concentración sino la máxima concentración si alguna vez ustedes os animáis a hacerlo os daréis cuenta de la inmensa dificultad que trae crear o sea hacer y montar esto bien ahora yo esa parte no la ponen en ningún sitio pero la hago yo por mi cuenta que es ponerle un poquitito de color negro a ver si encuentro el dichoso rotulador que había dejado yo por aquí que cosa que siempre me suele ocurrir en estos casos aquí aquí está bueno pues como podéis comprobar ya está hecho la partecita de la cara pero para evitar las partes que han quedado tan feas blanca y todo eso le vamos dando a nuestro arcón poquito a poco hombre ya que estamos haciendo un trabajo tan chulo vamos a dejarlo tan cutre y le vamos dando por aquí esto si tenéis por ejemplo pintura pues sería mejor una pintura tipo acrílica o pues quedará más chulo todavía pero si no tenéis como es mi caso porque mi caso es de que no tengo simple y llanamente lo que haremos será pintar con paciencia este tipo de rotulador es muy bueno porque te lo deja muy chulo ahora mismito os voy a mostrar el resultado que da el rotulador este que seguramente es así como pintaré a lo mejor me da por ahí de pintar cuando haga los muñecos estos que se tienen que pintar de esa forma y todo eso que hay unos que son que se tienen que pintar aparte bueno pues en un caso así lo haría seguramente con este rotulador que es bastante bueno y así de esa forma quedará guay una trampita pero vamos que la utilizarán eso estoy segurísima todos los los youtubers y todo esto lo que pasa es que claro ellos normalmente lo cortan yo no lo voy a cortar porque a mí no me gusta la mentira ellos seguramente lo corten yo no yo no lo corto si yo hago trampa yo la reconozco podemos poner lo bueno de que aunque aunque no sea que sea de una manera o de otra le podemos poner nosotros nuestra nuestro toque fijaros lo veis totalmente arreglado bien bueno pues los detalles de las alas y todo eso pues si le podemos dar con lo mismo y demás bueno listo ya ahora solamente nos queda enchufar como yo digo la cabeza al cuerpo que con cuidadito cogemos el cuerpo y comprobamos queda chuli bien pues entonces en este caso si porque se puede echar con el pegamento en barra pero no me gusta demasiado el pegamento en barra para esto porque se va a quedar raro no va a pasar nada pero se va a quedar raro entonces damos un poquito tampoco tampoco pasa nada pero espera unos segunditos más y comprobamos que no se nos vaya a mover la música sigue moviéndose y ahora sí que sí que no se va a mover eso lo puedo garantizar esperamos un poquitito más bien y ahora solamente nos queda un detallito que son las patas bueno pues ahora mismito cerramos el octite solamente eso nos queda solo y exclusivamente el detallito de las patas que para hacerlo a ver si se carga esto porque hay veces que esto también tarda de narices vamos a ver aquí vale plesina no te rasques bien a ver por lo visto las patitas yo creo que si se pueden poner con el pegamento en barra cluesina no te rasque se lo digo a mi perrita hay veces que se rasca bien hombre aquí no nos lo señala donde deben de estar la pata pero bueno más o menos por por cálculo se sabe de que va por aquí más o menos es por cálculo sabéis que no es no es una cosa 100% segura pero hombre por cálculo más o menos y según sale en la imagen pues bueno más o menos se intuye no vayáis a estar ahí esperando que os vaya a salir la imagen porque no sale la imagen en la imagen de de las instrucciones no sale el sitio exacto bueno más o menos vamos a ponerle un poquitito así el ala porque el ala esta ha quedado un poco dobla para afuera vale como podréis ver ahí tiene ya nuestro alconcete el tema como aquí hay una parte que queda un poco fea que es por aquí ha quedado eso ahí que parece y está bien montado como podréis ver a lo mejor quién sabe si a lo mejor hubiera sido para ponerle otra cosa o lo que sea pero para evitar problemas bueno perdón entonces ese me ha caído para evitar problemas y que quede guay y que quede molón simple y llanamente siguiendo las líneas que tiene le vamos a poner le vamos a continuar para que no se note se nota largo porque algo se notará pero no es lo mismo en la parte que está el punto rojo por ejemplo bueno ya más o menos por ahí está entonces simple y llanamente un un consejo mío para mejorar nada más no es porque sea obligatorio ni mucho menos que esto es más bien por mejorar el animalillo porque sobre que esa parte ha quedado tan rara pues bueno pues por lo menos que no quede tan como podréis ver esa es la parte aunque no se nota apenas esto es la parte que le he pintado yo fijaros como queda indistinguible verdad bueno pues fuera parte de eso ya si le queremos por ejemplo poner por ejemplo aquí para que no se noten pues le podemos poner perfectamente le podemos pintar un poco y ya está no hay problema y pintarle las alas por dentro y demás en fin para lo que es se puede quitar más o menos así así que este es nuestro pequeño arcón peregrino fijado el tamaño pero este es el resultado final ya está ya no ya no tiene más misterio lo hemos completado aquí delante de ustedes de principio a fin espero que os haya gustado este y recordad que tenemos pendiente a los otros animalillos nuestros de como es el Pegaso y todos los demás todos estos van a ser completados a lo largo del día de la semana así que no puedo decir perdón no puedo decir exactamente en qué día es pero espero poderlo hacer para mañana alguno de estos en el caso que no pues de todas maneras en Instagram vais a poderlo ver si lo subo o no pero de todas maneras si no fuera para mañana será para pasado mañana pongo la pondré las fechas en Instagram y también os intentaré mandar a quienes me lo pidáis os intentaré mandar la lo que es la fecha exacta y la hora si queréis podéis decirme por privado en susurro si los que no tengáis Instagram podéis escribirme perfectamente diciéndome de que os avise en caso de que tengáis el mismo problema que yo con el Twitch que hay veces que no me avisa por si acaso por lo menos ya lo habéis visto como queda así que muchísimas gracias por haber estado ahí y hasta mañana o hasta pasado mañana hasta la próxima ya está ahora mi